Y ahora hablamos de deporte y de la instancia final de la liga universitaria en donde más de 700 estudiantes de distintas unidades académicas han participado de distintas disciplinas, han competido en fútbol, en básquet, en volei y hasta ajedrez. Justamente el objetivo de esto, como siempre a través del complejo Dickens de nuestra Casa de Altos Estudios es favorecer la sociabilización de los chicos. Actualmente estamos culminando con la liga universitaria es una competencia que se hace durante el primer semestre en la que participan todos los estudiantes universitarios en realidad nosotros tenemos dividida nuestra actividad deportiva en dos semestres en el primer semestre la liga universitaria que es la que están viendo ustedes ahora que culmina justamente hoy y en el segundo semestre ya comienzan los interfacultades y acá tenemos prácticamente, trabajamos más que nada con los deportes básicos nos refiero fútbol, básquet, bueno fútbol femenino, fútbol masculino once, fútbol siete, volei, ajedrez y pádel. En el interfacultad que comienza en el segundo semestre la cosa es un poquito más grande ya son dos equipos por cada facultad se elige el campeón de todas las facultades de la universidad y se hace también una invitación a las otras universidades a la Santo Tomás y al Instituto Norte Argentino que nuevamente están participando en todas las actividades que hacemos acá en el complejo. Ya hemos participado en seis equipos que estaría bueno que la otra facultad de la UNT lo haga difundir más así se sumen más equipos y puede hacerse más lindo el torneo. Y bueno, la verdad que fue muy importante poder estar acá jugando sí se tornó un poco difícil el partido pero bueno, lo importante es que la pasamos bien y que no hubo ningún tipo de problema ni nada de eso. El torneo la verdad que está muy bueno porque podemos conocer a otros chicos de otras facultades o sea, la actividad deportiva es lo más importante y creo que es una gran recreación para nosotros que por ahí el hecho de estar tanto tiempo estudiando no tenemos la posibilidad de un torneo o de ir a un club. Nosotros comenzamos las actividades a las ocho de la mañana y tenemos prácticamente de lunes a lunes no descansan porque los chicos normalmente utilizan el complejo para la actividad de los campeonatos internos ahora está jugando, normalmente juegan o sábado y domingo o día de semana el campeonato de la facultad de Ciencia Exacta Medicina, Ciencia Económica que son los que normalmente dan vida a este complejo. Fue un torneo bueno a nosotros particularmente nos fue bastante bien ganamos todos los partidos tenemos la valla en cero así que bueno, fue un buen torneo para nosotros y el nivel de las otras chicas también fue muy parejito en sí el torneo. Las experiencias que hemos vivido son muy buenas además de acá salen otros torneos y está muy bueno, digamos, que participen las invitamos a todas, digamos, a participar porque es de todas las universidades, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!